Muy buenos días, con el permiso de la mesa, saludo al Gobernador del Estado, Contador Público, Carlos Joaquín González, a la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Euterpe Gutiérrez Balazis, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Antonio León Ruiz, a las Presidentas y Presidentes Municipales que nos acompañan, a la señora Gabriela Rejón de Joaquín, Presidenta del DIF Estatal, a don Arturo Abreu Marín, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo, a los representantes de las Fuerzas Armadas, a los medios de comunicación, al público en general que nos siguen por medios electrónicos y redes sociales y a todos los que nos acompañan. En el marco de la entrega del quinto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo, quiero hacer un reconocimiento al pueblo de Quintana Roo, a las mujeres y hombres que con su trabajo han consolidado este Estado y, por supuesto, han demostrado resiliencia ante los retos vividos en este último año. Mi especial reconocimiento a las y los trabajadores de la salud que no han bajado la guardia en la atención y cuidado de las y los quintanarroenses. Hoy asistimos una vez más, como todos los años, a esta sesión solemne a escuchar el Estado que guarda la Administración Pública del Estado. Y habremos de escuchar, en un ejercicio democrático, la postura de los grupos legislativos que componen esta decimosexta legislatura, donde podemos coincidir y disentir del actuar de los servidores públicos. Y quizá sea este el momento, en pleno año electoral, de fijar posturas críticas, cuestionamientos duros y hasta frases elocuentes que buscan posicionamiento político-electoral. En el PRI, asumimos una postura crítica, pero constructiva. De señalamientos, sí, pero también de propuesta. Porque estamos claros que la crisis sanitaria que ha vivido el mundo entero generó una parálisis económica que ocasionó una crisis social nunca antes vista en los tiempos modernos de nuestro Estado. Familias enteras perdieron su trabajo, la casa que apenas pagaban, el carro que con esfuerzo compraron. La crisis, si bien va pasando, aún no ha terminado. Y a pesar de que la recuperación económica va viento en popa, aún no se logra resarcir el daño ocasionado. Y hablando de las acciones para mejorar la economía, debemos hablar forzosamente del turismo, nuestro motor que ha sido y sigue siendo hasta ahora la actividad económica preponderante de Quintana Roo. En tiempos de crisis, esperamos que nuestros líderes tomen decisiones y que sean ambiciosos al afrontar los retos. Exigimos que, más allá de ver resultados electorales, vean resultados sociales. Por eso, reconozco las medidas coordinadas e impulsadas desde el Gobierno del Estado en materia de salud que se implementaron en los polos turísticos. A la fecha, los turistas regresan y con el compromiso de los empresarios, con el trabajo de los ciudadanos y la coordinación del Gobierno Federal, estatal y municipales, nos mantenemos de nuevo como uno de los principales destinos del mundo. Los más de 500 vuelos diarios que llegan a Quintana Roo, el arribo de cruceros y la recuperación de la ocupación hotelera son un logro de todos. Este es el inicio del camino al nuevo éxito. Sin embargo, la fuerte lección de esta pandemia es que debemos trabajar para lograr una mejor diversificación económica. Debemos aprovechar las enseñanzas de la crisis para renacer más fuertes, con más alternativas, pero sobre todo con mayor igualdad y distribución equitativa de la riqueza que genera el turismo. Nos falta hacer más para que los beneficios económicos lleguen a toda la población de Quintana Roo. Basta ya de hablar de un norte y de un sur. Quintana Roo es uno solo. Requerimos políticas públicas que nos unan, no que nos dividan, que nos den igualdad de oportunidades para todos. En esta tarea debemos involucrarnos los tres poderes, los gobiernos municipales y los ciudadanos. Los resultados positivos o negativos en épocas de crisis no dependen de una sola persona. No le dejemos la carga y responsabilidad solo al gobierno del Estado. Salir adelante depende de la unión y compromiso que generemos como sociedad, con la visión de la meta a la que pretendemos llegar. Con esto quiero decir que la gente espera más de nosotros, que la gente exige resultados. No quiere saber de nuestras diferencias ni de nuestros intereses políticos. La gente de Quintana Roo quiere más hechos y menos palabras. Es por eso que poco sirve de venir a señalar lo que se hizo o no se hizo en medio de los peores momentos de una crisis social y económica. Es momento de venir a proponer, de venir a sumar voluntades para salir adelante. Por eso quiero aprovechar esta tribuna para hacer una convocatoria de suma de esfuerzos, de un trabajo en conjunto, de elevar la altura de miras para afrontar los retos de nuestro Estado. Ahí radica el verdadero Quintana Rooismo. Señor Gobernador, el Partido Revolucionario Institucional le manifiesta la postura de apoyar todas las acciones que su gobierno impulse para mejorar las condiciones económicas de la gente y la preservación de la paz y la seguridad de los quintanarroenses. Pero mi compromiso también es de vigilancia, porque los resultados deben ser medidos, los gastos revisados y los recursos públicos bien aplicados. Seremos cautelosos en las revisiones y procuraremos mantener una visión basada en la optimización y transparencia de los recursos. Apostamos por el trabajo responsable y así lo exigiremos si es necesario. Claro está que para cumplir el objetivo de superación constante necesitamos de liderazgo, el liderazgo de su gobierno que nos guíe a buen puerto. Es el momento de poner todas nuestras capacidades en beneficio de la gente y sé que en esta recta final, cerca de concluir un sexenio más, debemos hacer un esfuerzo conjunto. Este es el momento de la unidad por Quintana Roo. Me sumo al Gobernador Carlos Joaquín para hacer nuestro mejor esfuerzo. Me sumo a las y los presidentes municipales electos para impulsar sus proyectos. Vamos a cambiar el paradigma de que debemos de ser adversarios por no ser del mismo partido político. Dar resultados no debe tener ni colores ni ideologías. Quintana Roo debe de ser nuestra causa. Señor Gobernador, vamos con todo el ímpetu al cierre de gobierno. Vamos a trabajar hasta el último minuto. Vamos a recuperar la seguridad de nuestras calles. Vamos a generar más espacios laborales. Vamos por la grandeza de Quintana Roo y su gente. Muchas gracias.